Una vez más estamos aquí en Cagua Chevrolet mi gente, oye donde te montas con el mejor pago, el mejor precio y la mejor garantía Para los que están buscando economía en combustible llegó la nueva EV6 La unidad cuenta con 5 mil dólares en bono y 500 dólares en descuento para su cargador Unidad completamente eléctrica Bienvenidos nuevamente a este tu programa Auto Impact Network Como siempre les digo es el único programa que te trae solo los mejores dealers con las mejores ofertas Oye, y antes de comenzar, rapidito les menciono que nos consigue las redes sociales en Facebook bajo Auto Impact Network En TikTok e Instagram bajo Auto Impact Network Y muy importante que nos consigue nuestro canal de YouTube bajo Auto Impact Network Le da la campana de suscribir y ahí recibirás notificaciones cada vez que sale un programa como este Y de inmediato vamos a la oferta de esta semana Saludos, bienvenidos nuevamente a Ricardo Caballero Nissan, mi nombre es Yarinez Santiago Y el mío Héctor Mercado Y hoy les vamos a estar explicando el por qué a la hora de tu comprarte un Nissan nuevo Tienes que comprarlo aquí en Ricardo Caballero Nissan en la montaña Cuéntale Héctor, ¿qué trae la Road 2024? Pues mira Yarinez, esta guagua viene con una parrilla totalmente rediseñada al igual que el bumper Tenemos lo que es una camaradora 3D 360 con aros 19, panorámica, asientos en piel sintéticos En fin, es una guagua totalmente equipada, vista para la familia, para irte de road trip Que cabe toda la familia sin ningún tipo de problema Y no solo eso familia, recuerda que con nosotros te la llevas con garantía de por vida gratis 10 años de asistencia a la carretera y protección de crédito Y recuerda que si no puedes llegar al dealer, tenemos nuestro programa totalmente gratis del dealer a tu casa Oye Yarinez, ¿y qué tenemos por ofrecerle a esa gente que está buscando una guagua con terminaciones premium Pero tienen un presupuesto limitado? Pues mira, tenemos la Nissan Murano Platinum, tiene todos los paquetes Y la estamos liquidando hoy hasta fin de mes con un bono de 8 mil dólares Yantre, ¿y con ese descuento que tiene, aún te incluye los beneficios? Claro que sí, te la vamos a dar con garantía de por vida gratis 10 años de asistencia en la carretera y protección de crédito Y no solo eso, si no puedes llegar al dealer, te la voy a llevar hasta la puerta de tu casa o el trabajo Cuéntame Héctor, ¿qué le podemos ofrecer a esas personas que están en busca de una guagua familiar? Pues mira Yarinez, Nissan Pathfinder 2023 Es una guagua súper espaciosa, tres filas de asiento, motor 6 cilindros, 3.5 litros Es un motor bastante fuerte, nos vamos a ver a todos sin problema Y súper segura también, aparte de ser fuerte, ¿verdad? Es una guagua con sensores a vueltas redondas, sensores 360 de seguridad, frenado automático de emergencia Y lo mejor de todo, ¿por qué la tienen que comprar con nosotros, Yarinez? Porque se la llevan con garantía de por vida gratis, 10 años de asistencia en la carretera y protección de crédito Y recuerda que si no pueden llegar al dealer, te la voy a llevar hasta tu casa Oye Héctor, y para los que están en busca de economía en combustible, pagos bajitos, que se ajusten a su presupuesto, ¿qué es lo que tenemos? Pues mira Yarinez, para esa gente le tenemos lo que es la Nissan Kicks 2024 Una guagua súper práctica, reducida en tamaño, pero súper espaciosa a la vez Con un rendimiento en gasolina de 33 millas por galón combinado, que eso es súper Este, es una guagua que tiene sensores a vueltas redondas, sensores de seguridad, súper práctica Y lo mejor de todo, ¿por qué lo tienen que comprar con nosotros? Porque te la llevas con garantía de por vida, 10 años de asistencia en la carretera y protección de crédito Solo comunícate al número que aparece en pantalla y recuerda que si no puedes llegar al dealer, te lo llevamos hasta tu casa Oye Héctor, y recuerda a las personas el por qué a la hora de comprar un Nissan lo deben hacer aquí en Ricardo Caballero Claro que sí, ¿por qué? Porque aquí en Ricardo Caballero, cuando compres tu auto, te van a llevar una garantía de por vida Asistencia en la carretera a 10 años y una protección de crédito totalmente gratis Y no solo eso, le vamos a ofrecer la mejor tasa de interés y el pago que se ajuste a su presupuesto Así es, mi dueño, recuerda que en la montaña te cuesta menos y te damos más Buenos días, Javier Melecio, tu ejecutivo de venta de aquí del dealer JJ Olympic Te voy a presentar esta preciosa Mini Cooper 2021, color gris cemento Si lo que estás buscando son unidades como esta, las tengo También tengo la preciosa y espaciosa Mitsubishi Hollande, el Sport La tengo tres filas de asiento también Hyundai Elantra, Ford Bronco 4x4, Big Ben La tenemos varios colores también Aquí les presento la Dodge Ram 2021 Classic 4x4, para trabajo con alfombra en goma Para que cuando caiga la herramienta no le ocurra nada Buenos días, mi gente Si lo que están buscando es unidades premium, también las tenemos Mira este precioso Mercedes Clase E 4.5 Full Turbo, V6, discos ventilados Todos los minutos son panorámicos Tenemos varios de ellos, también los tengo Clase A 220 También tenemos unidades que desfuecen desde el 11º y el 17º Y también tenemos teletras que hoy hay varios modelos y colores Hyundai Axel y Toyota Rafa de Límites con SonRub, asiento en cuero, con puertas aérea eléctrica Tenemos carros para todo tipo de clientes y todo tipo de casos No tengas miedo de contactarte el número que sale en pantalla, gracias Para ti comerciante que me está escuchando Electricista, Romero, etc. Tenemos varios gomas de trabajo aquí, como el Full Transit También tenemos Ram Pro Master Todo lo que se ajusta a su necesidad Para ti que tienes varios hijos, perritos Tenemos familiares de dos filas de asientos y tres filas de asientos Todo lo que se ajusta a tu necesidad También tenemos Toyota Tacoma TRD Pro Escúchame bien, TRD Pro Tiene sobre que se alinean accesorios Gomas de tracción Sistema de suspensión Fox Tiene snorkel Tiene posapié para treparte en la cajoma Ben Liner Los posapié con acero impidables Sistema en las cuatro ruedas de discos ventilados Pocas que están así Así están en cuero, equipo de música Todo lo que usted necesite para ir al monte o para uso diario Y para combinar mi gente Tiene sobre 10 razones o más para comprar conmigo en el dealer JJ Olympic Como mira, nosotros hablamos con claridad Si tú traes mil de pronto, nosotros lo duplicamos Aquí tenemos Clean Car Facts Para que no te vayas a lo loco por ahí a comprar carros Que si, quién sabe qué, qué ha pasado Aquí tenemos Clean Car Facts ¿Verdad? Trabajamos todo tipo de casos Aquí lo que queremos es ayudarte Usted llegue, me cuenta su situación Y yo voy a trabajar para ti Igual que mis compañeros Le vamos a dar 100 a dos manos Usted solamente llega aquí al dealer JJ Olympic Y comunícate conmigo al número que está en pantalla Gracias familia Bienvenido a Aviles Auto, el dealer del futuro El concesionario con el showroom más grande De todo Puerto Rico y todo el Caribe Contamos con sobre 250 unidades disponibles para entrega inmediata Desde sedanes económicos hasta los vehículos de más alto lujo Para esas personas que están buscando obtener su primer carro Para comenzar a hacer crédito Tengo las unidades perfectas Desde lo que es Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, Kia Forte La variedad más grande de sedanes económicos Para que puedas montarte hoy mismo Aquí en Aviles Auto Pero si quieres buscar un vehículo más compacto Sin sacrificar rendimiento Ni lujo Tenemos variedad de Mini Cooper Disponibles para entrega inmediata Desde la Cooper S hasta la Countryman, Clotman Todas las tengo disponibles aquí en Aviles Auto Si estás en busca de emprender un negocio O ya tienes un negocio Es el momento Porque aquí en Aviles Auto Cuento con la gran variedad de Ford Transit y Ram Pro Master Techos altos, techos medianos, bajos Todos los tengo aquí disponibles en Aviles Auto En el Mall de San Juan Simplemente pasa por aquí Y coordina tu cita con nuestros ejecutivos de ventas Pero si andas en busca de una pick-up Tengo la mayor amplia variedad de ellas Ya sean Ford, Ram, Tacoma, Tundra Las tengo todas, aquí todas bajo un mismo techo Simplemente debes comunicarte al numerito que aparece en pantalla O pasar por aquí por Aviles Auto en el Mall de San Juan Pero si estás en busca de un vehículo de alto lujo Aquí las tengo todas disponibles Desde BMW, Mercedes, Range Rover Todas las tengo bajo un mismo techo Aquí en el Mall de San Juan en Aviles Auto ¿Qué tienes que hacer? Coordinar una cita con cualquiera de nuestros 30 ejecutivos de ventas O llamar al numerito que aparece en pantalla Simplemente coordinar tu cita ya Pero si lo que te gusta es la alta exclusividad Nos acaba de llevar esta BMW XM Label Red Solamente dos unidades disponibles en Puerto Rico Y una de ellas la tenemos nosotros Aquí en Aviles Auto en el Mall de San Juan Coordina tu cita para que puedas venir a ver esta unidad Y seas una de las pocas personas que la tienes Aquí en Aviles Auto contamos con todas las unidades bajo un mismo techo Si estás en busca de una motora O simplemente deseas vender tu vehículo Coordina tu cita O pasa por aquí por Aviles Auto en el Mall de San Juan El dealer del futuro Oye, saludos y bienvenidos una vez más a Bebo and by Mitsubishi A todos nuestros seguidores y amigos de Auto Impact Network Si estás buscando en Mitsubishi Las mejores ofertas las tienes aquí Mira, me llegaron 20-24 GTSR, SEL Las tengo disponibles A lo mejor de todos con la mejor oferta El mejor interés en el mercado Desde el 1.99 a 72 meses Oye, no tienes que tener los 800 de Empirica Si no cualifica para los 99 Vas a tener otro interés preferencial Así que llama ahora 787-389-7679 Oye, aprovecha liquidando la última unidad Outlanders for Adventure Esta es la boba totalmente equipada Solamente 50 unidades en todo Puerto Rico Y me queda esta solamente Aprovecha, bono de 3.000 dólares este mes de mayo Así que 787-389-7679 Y puede ser tuya Aprovecha Oye, aprovecha en el mes de las madres Estamos con una super oferta en los G4 Paguito desde 169 dólares Esto es un pago real Llama ahora 787-389-7679 Gran variedad de colores y modelos disponibles Así que llama, llama ahora para que te vives Tu G4 Oye, continuamos con las super ofertas de mayo Eclipse Cross Intereses del 1.99 Y lo mejor de todo, hasta 2.000 dólares de bono Así que llama ahora 787-389-7679 Y puede ser tuya Oye, aprovecha, este es el momento Tengo super, super inventario En todas las unidades de Mitsubishi Con las mejores ofertas de 1.99 Recuerda que todas nuestras SUV Son 100% japonesas Con la mejor garantía de mercado 10 años, 100.000 millas Oye, tanque lleno, autoexpreso Todo lo que necesites este mes de mayo Llama ahora 787-389-7679 Y recuerda que en Bebo & My Mitsubishi Siempre, siempre, siempre Pagas menos por tu Mitsubishi Oye, estamos ahora en la sección de usados De Bebo & My Certificado Si eres toyotero Este es el momento de comprar Estoy liquidando todas mis unidades Toyota Corolla CHR Tengo el RAF Ford Tenemos Tacoma Tenemos gran variedad de Toyota Que lo estoy liquidando Desde 1.000 hasta 5.000 dólares de bono Este es el momento 787-389-7679 Y estas unidades pueden ser tuyas Oye, Outlander 2022 S&S a mejor precio Desde 23.995 Escuchaste bien Y estas unidades certificadas por mi taller Llama ahora 787-389-7679 Mira Y si estás buscando Para la familia Carnaval 2022 Modelo SX Prestige Oye, esta boba es totalmente equipada Interiores rojos Bueno Una preciosidad Llama ahora 787-389-7679 Mira Y liquidando Tacomita 2016 Llama para el precio Te vas a quedar Sorprendido 787-389-7679 Aprovecha Estoy liquidando Todos los Toyotas Este mes Así que aprovecha Si estás buscando El mejor precio Bebo a Mike Mitsubishi Quien trabaja Siempre, siempre, siempre Con los mejores precios Oye, buenos días familia Aquí nos encontramos En Ricardo Caballero Auto Por aquí este servidor Kelvin Figueroa Para presentarle Los vehículos Que tenemos en liquidación Para este mes Oye, por aquí tenemos Nissan Murano Espectacular Espaciosa Se va en liquidación Con 3.000 dólares de bono Oye, comunícate ya A los números que aparecen en pantalla Puede ser tuya Oye, la más buscada Outlander SE 2023 Poco millaje Garantía de por vida Comunícate ya Oye, esta Tres filas de asientos Así como escuchas Tres filas de asientos Y elegancia al mismo tiempo Oye, comunícate ya A los números en pantalla Por aquí Buscando un paguito bajo Rose Sport Paguito Desde 350 pesitos Oye, comunícate ya Que se van rápido Liquidación Con bonos de 3.000 dólares Seguimos por aquí Oye, la más buscada Hyundai Tucson Tucson 2024 Con garantía de por vida Comunícate ya Al número en pantalla Que se van rápido Oye, por aquí tenemos Lexus F Sport RC350 Espectacular Oye, en excelente condición Oye, aquí tenemos Nissan Kicks SV2022 Poco millaje Oye, el color más buscado Modelo SV Con aro Ya bien inteligente Sensores de movimiento Pantalla táctil Apple CarPlay Android Auto Oye, espectacular Comunícate ya Para que te la lleve Oye, aquí tenemos La más buscada Toyota Tacoma Tered Sport Todos los modelos Tengo disponibles Al momento 2021 2022 2023 Las que no se consiguen Aquí las tenemos Negra Roja Verde Tengo azul Tengo blanca Oye, comunícate ya Al número en pantalla Que se van en liquidación Estás buscando Una lluvia económica Y al mismo tiempo Equipada Oye, esta es tu unidad Hyundai Venue 2022 Y 2023 La tengo disponible Con bonos De hasta 3.000 dólares Oye, se van en liquidación Comunícate ya Al número en pantalla Que puede ser tuya Oye, y recuerda Que aquí en Ricardo Caballero Obtienen garantía de por vida Protección de crédito Y 10 años De asistencia en la carretera Oye, comunícate los números Que aparecen en pantalla Y coordina tu cita Si no puedes llegar Al concesionario De igual manera Comunícate Te lo entregamos a tu casa A tu trabajo Completamente gratis Oye, comunícate ya Saludos familia Bienvenidos nuevamente A otro programa más De Auto Impact Network Y como siempre Aquí Morales Hermanos Auto Diciendo presente Con los mejores autos usados Y certificados En toda la isla Y comenzamos Con las ofertas de este mes ¿Y quién dijo Que las unidades Luxury Premium No pagan desde De 399 dólares Así como lo escuchaste Mira lo que tengo para ti Audi Q5 4 2018 Completamente equipada Con su garantía Y certificada Comunícate el número en pantalla Y solicítala Hoy mismo Familia Y recuerden Que aquí en Morales Hermanos Auto Es donde mejor negocio Vas a hacer En esa unidad Premium Y Luxury Que estás buscando Mira lo que tenemos aquí Preciosa Bien WX3 Completamente equipada Panorámica Asientos en piel Driver System Package Todos los features Que hay para ella Comunícate el número en pantalla Y solicítala hoy mismo Y yo sé Que esta es la que estás buscando Hace tiempo Y no la has conseguido Y aquí la tienes Para entrega inmediata Preciosa Jeep Grand Cherokee Limited X La más buscada Y difícil de conseguir Panorámica Asientos en piel Bonete De la SRT Y lo más importante Familia Certificada Y con su garantía De fabricante Comunícate el número en pantalla Y llévatela Hoy mismo Familia Y recuerden Que aquí con Morales Hermanos Auto Todas nuestras unidades Tienen garantía De fabricante Y lo más importante Su financiamiento De auto nuevo Para que así ese pago Te quede lo más bajo posible Por ejemplo For Escape 2021 Pagando desde 299 dólares Así que llama el número en pantalla Y solicita hoy mismo Y si de Ford Bronco se trata Recuerden que aquí contamos Con más de 10 unidades Disponibles Para entrega inmediata Empezando desde 24,995 Varios colores Y modelos a escoger Llama el número en pantalla O simplemente Visítanos aquí En la carretera Número de C.M. Y veas nuestro inventario Familia Y miren lo que nos acaba de llegar La más buscada Y difícil de conseguir De las 1500 Rebel Eco Diesel 2022 Totalmente certificada Con su garantía Y equipada Con su panorámico Pantalla 12 pulgadas 4x4 Su Rambox Una joya de unidad Comunícate el número en pantalla Porque esta no dura mucho Y llévatela hoy mismo Familia Y recuerden que aquí En Morales Hermanos Auto Todas nuestras unidades Cuentan con asistencia A la carretera Totalmente gratis Así que ya saben Los invito a que pasen Por aquí en la carretera Número de Genverga Baja Para que vean Nuestro inventario Completo Porque sé Que algo les va a gustar Ya lo saben familia Aquí estamos siempre A sus órdenes Para servirles Bienvenidos nuevamente A Willem Motorsport Ubicado en Modo San Juan Donde puedes conseguir Tu motora Fortra Oye Key En un mismo lugar Comenzamos con la oferta Y comenzamos Con la primera oferta KTM Duke 200 En liquidación Con amplio inventario Y vamos a liquidarlo Ideal para las personas Que están comenzando En el mundo del motociclismo Cinco cambios Liviana Motor 200 Garantía Y dos llaves Si quieres la tuya Llama al número Que está en pantalla Ubicado en Modo San Juan Financiamiento disponible Y si no puedes Te la llevamos a tu casa Y seguimos Con nuestro gran inventario Ahora con la Maxuma 300 GT Donde En Avilés Motorsport Bajo un mismo techo Modo San Juan Recuerda Que tenemos financiamiento disponible Solamente Llama Y te la llevamos A la puerta de tu hogar Como parte De nuestro gran inventario También tenemos la MF 3000 Que son completamente eléctricas Donde En Avilés Motorsport Recuerda Que también tenemos financiamiento disponible En todas nuestras unidades Solamente Llama Comunícate Al número Que está en pantalla Y como parte De nuestro gran inventario Seguimos con las más buscadas En todo Puerto Rico Con la Piaggio BV400 Donde En Modo San Juan Avilés Motorsport Recuerda Que tenemos financiamiento disponible Solamente Llama Al número Que está en pantalla Y te la llevamos A la puerta de tu hogar Y seguimos Con las famosas Taro Varias de colores Y modelos A escoger Todas Con llave inteligente Pantalla digital Y motor 300 Ideal para irse por el dechinchurreo Los domingos Con la familia O con el corillo Recuerda Que la puedes buscar aquí En Avilés Motorsport Ubicado en Modo San Juan Financiamiento disponible Y te la llevamos A su casa Como parte De nuestro gran inventario También contamos Con porteras Desde 90cc Hasta 270 Ideal para todo tipo de edades Tenemos JetKey Porteras Motoras Somos direct Autorizados De las motoras De Juan Con las Carbon Armor Donde estamos Ubicado En Modo San Juan Avilés Motorsport Que tienes que hacer Llama Al número Que está en pantalla Recuerda Que tenemos financiamiento Disponible Y si no puedes llegar Te la llevamos A la puerta de su hogar Bienvenidos nuevamente A Ricardo Caballero Kia Mi nombre es Nis Rivera Le estaré presentando Algunas de las unidades Que tenemos disponibles En el mercado Con los mejores beneficios Que obtendrás Financiando aquí Con nosotros Te presento La nueva Kia Sorento 2024 Una de las unidades Más buscadas En el mercado Unidad multifamiliar Tiene para 7 pasajeros Cuenta con techo panorámico Unidad con 4 cilindros 2.5 turbo Super económica Si no puedes llegar Hasta el direct Podemos llegar hasta ti Y entregarte Esta unidad tan preciosa Comunícate A los números Que van a aparecer En pantalla Y llévate La nueva Kia Sorento 2024 Para los que están Buscando economía En combustible Llegó la nueva EV6 La unidad cuenta Con 5.000 dólares En bono Y 500 dólares En despuento Para su cargador Unidad completamente Eléctrica Y con mejor Que no llevarse Una unidad Con garantía De por vida En motor Transmisión Y diferencial 10 años De asistencia En la carretera Y protección De crédito Ante pérdida De ingresos Así que Comunícate A los números Que aparecen en pantalla Para ti Universitario Que estás buscando Una unidad económica Llegó la nueva Kia Soul 2024 Variedad de colores A escoger Con garantía De por vida Contamos también Con 10 años De asistencia En la carretera En la carretera Y protección Y protección De crédito Y protección De crédito O si no puedes Llegar hasta el dealer Llegamos hasta tu casa Aquí te presento La nueva Kia Sporting Otra unidad Que te puede llevar Con garantía De por vida En motor Transmisión Y diferencial 10 años De asistencia En la carretera Y protección De crédito Más aún Se te estarán Regalando 50 dólares En gasolina 50 dólares Para compra En Super 7 Y tienes la oportunidad De ganarte Un estadía En cualquier lugar De Puerto Rico Así que no dudes En comunicarte En los números Que aparecen En pantalla O si no puedes Llegar hasta el dealer Te lo llegamos Hasta tu casa Así que si estás Buscando un Kia Qué mejor Que obtenerlo Aquí en Ricardo Caballero Que te brindamos Garantía de por vida En motor Transmisión Diferencial 10 años De asistencia En la carretera Protección De crédito O ante pérdida De ingresos Así que no dudes En comunicarte En los números Que van a aparecer En pantalla Si no Llegas Hasta aquí A esta barranquita Y si no puedes Llegar a esta barranquita Te brindamos La oportunidad De llevártelo Hasta tu casa Porque aquí En la montaña Te brindamos Más por menos Una vez más Estamos aquí En Cabo Chevrolet Mi gente Oye Donde te montas Con el mejor pago El mejor precio Y la mejor garantía Cabo Chevrolet Marca el número Que está en pantalla Mi gente Hoy les traigo Mira qué máquina Mi gente Mira qué máquina Una Corvette Grand Sport Con únicamente 19.000 millas Del 2017 Transmisión manual La tengo aquí En Chevrolet De Cabo Mi gente Para que te montes Oye continuamos Continuamos En Cabo Chevrolet Mi gente Donde te montas Con el mejor precio Y el mejor pago Oye aquí tienes El Accord 2019 En excelente condición Mi gente El Accord Sport Lo tienes aquí Oye mira El Corollita Lo tengo 2017 Transmisión manual Para esos estudiantes Que estás buscando Y el carrito económico Lo tengo aquí En Cabo Chevrolet Marca ahora mismo El número Que está en pantalla Mi gente Para que te montes aquí Que nuestros ejecutivos De venta Te van a estar ayudando Oye mi gente Mira la Trailblazer Mira qué bello color Poco millaje Del 2021 La tenemos aquí En Cabo Chevrolet Para que te montes En tu carro económico Con el mejor pago Marca el número Que está en pantalla Mi gente Cabo Chevrolet Donde te montas O te montas Claro que sí mi gente Estamos aquí En Cabo Chevrolet Hoy el dealer De tu confianza Marca el número Que está en pantalla Bien importante Para que nuestros ejecutivos De venta Te puedan ayudar Oye Si estás buscando Una pickup económica Cuatro cilindro Cabina y media Este es tu pickup Mi gente La tengo aquí En Chevrolet de Cagua Lo que tienes que hacer Es marcar ahora mismo El número que está en pantalla Para que te montes Oye Estás buscando Una escalade Económica En excelente condición La tengo aquí En Chevrolet de Cagua Mira que linda El color que estabas buscando Lo tenemos aquí En Chevrolet de Cagua Mi gente Oye Seguimos Continuamos Oye Las MCT Rain Poquito millaje 2021 Como la estás buscando Con asientos en piel La tenemos aquí En Chevrolet de Cagua Mi gente Continuamos Seguimos Oye La Mazda La CX5 Negra Como la estás buscando La tenemos con poco millaje Asientos en piel Son ROOP La tenemos aquí En Chevrolet de Cagua La Foreco Sport La tengo azulita La tengo con colores adicionales también Si la estás buscando Super económica en gasolina La tenemos aquí En Chevrolet de Cagua Mi gente La Kia Sport Mira que bella La tengo La tengo Ven a buscarla Marca ahora mismo El número que está en pantalla Con el techo panorámico La tenemos aquí En Chevrolet de Cagua Mi gente Si claro que si Oye La Ford Escape La tenemos aquí Oye Asientos en piel Como la estás buscando En cualquier número Que esté en pantalla Para que nuestros ejecutivos De venta Te monten hoy mismo Mi gente Estás en Chevrolet de Cagua Mi gente Donde te montas No te montas Claro que si Marca ahora mismo Saludos familia Bienvenido a Ricardo Caballero Auto El único directo en todo Puerto Rico Con los mejores beneficios Garantía de por vida 10 años de asistencia en carretera Y protección de crédito Totalmente gratis Hoy te vengo a presentar La oferta del mes Mitsubishi Mirage 2024 Colores a escoger El carrito más económico del mercado Lo tengo aquí En Ricardo Caballero Auto Con los mejores beneficios Llama hoy el número en pantalla Para que sea el dueño De esta unidad Recuerda que tenemos Los mejores beneficios En todo Puerto Rico Familia Nuevamente bienvenido Tenemos la Ulander Sport En liquidación Todos los modelos Desde el primero Hasta la Grand Adventure Llama hoy Para que seas partícipe De los grandes beneficios De Ricardo Caballero Auto Colores a escoger No puedes llegar Vamos del dealer A tu casa Completamente gratis Es sencillo Solo llama el número en pantalla Para que seas partícipe De las grandes ofertas De Ricardo Caballero Auto Mi nombre es Kevin Rodríguez Y yo estoy aquí para asistirte Mitsubishi Eclipse Cross 2024 Buscando economía en unidad Buscando economía en gasolina Hoy está Stockwawa Ricardo Caballero Auto Te la da con los mejores beneficios En la carretera Llama hoy al número en pantalla Para que seas partícipe De los mejores intereses Y los mejores negocios En Ricardo Caballero Auto La tengo en diferentes colores La tengo con accesorios La tengo para ti En el mejor precio Solo llama hoy al número en pantalla Y sé parte de nosotros En Ricardo Caballero Auto Oye, bienvenido a Ricardo Caballero Nuevamente Recuerda que para que te lleves La Ulander Siete pasajeros Más económica del mercado Tienes que hablar con Kevin Rodríguez En Ricardo Caballero Auto En Bayamón Comunícate con nosotros Tenemos todas las unidades En todos los colores Accesorios Tanque lleno Intereses Beneficios ¿Qué más tú quieres? Solo contáctate el número en pantalla Para que seas partícipe De las grandes ofertas Que te da Ricardo Caballero Auto Con nosotros Vas a obtener Los mejores beneficios Llama allá Y recuerda que estamos En la carretera 167 En dirección a Cerréville En Bayamón Ricardo Caballero Auto El único dealer En todo Puerto Rico Mitsubishi Con garantía de por vida 10 años de asistencia En carretera Protección de crédito Ante pérdida de ingresos Y garantía de por vida En motor y transmisión Completamente gratis Para tu bolsillo Y para ti Recuerda llamar El número en pantalla Coordinar la cita Para que te lleven Los modelos Ya visto anteriormente Oye recuerda que tenemos El 1.99 SEL GT Outlander Eclipse Cross Y Outlander Sport Llama para mayor información Y para que te lleves Esa unidad Y seas partícipe De los mejores beneficios En el mercado Ricardo Caballero Auto Tu dealer Y aquí nuevamente Saludándole Max González Desde Caribbean Auto Distributor Comenzamos con las grandes ofertas De esta semana Toyota RAV4 XLE 2023 Solo 8 8,000 millas Esta semana Está para 36,995 Llama a los números Que están en pantalla Y seguimos con las grandes ofertas Aquí en Caribbean Auto Distributor Si estás buscando Un auto eléctrico Lo tengo 2023 Kia EV6 GT Line 2023 Llama a los números Que están en pantalla Y seguimos con las grandes ofertas Aquí en Caribbean Auto Distributor Si estás buscando Una SUV Buena, bonita y barata 2021 2021 Garantía de fábrica Mitsubishi Outlander Sport Bien poco millaje Esta semana Está en liquidación En 17,995 Y si estás buscando un auto 2022 Garantía de fábrica 4 puertas automático En 17,995 Esta semana Llama a los números Que están en pantalla Y seguimos con las ofertas Aquí en Caribbean Auto Distributor Autodistributor de Carolina Si estás buscando una pick-up 4 puertas 4x4 La tengo Ram 1520-21 4x4 Esta semana está para 25,995 Llama a los números Que están en pantalla Y seguimos con las grandes ofertas Aquí en Caribbean Auto Distributor De Carolina Si estás buscando Un vehículo Tres filas de asiento Para ti taxi Para Uber Extra Clean Garantía de fábrica 20,22 Esta semana Está para 31,995 Y recuerda Que estamos en Caribbean Auto Distributor De Carolina Y si estás buscando Una unidad Tres filas de asiento Para ti Uber Para ti taxista La tengo Ford Transit XLT Long Wheel Base Es un poquito más larga Garantía de fábrica Poco millaje Esta semana Está para 31,995 Llama a los números Que están en pantalla Recuerda 31,995 Del año 2022 Si estás buscando Un auto económico Aquí lo tengo Hyundai Accent 2022 Variedad en colores Desde 17,995 Todos con garantía De fábrica Llama a los números Que están en pantalla Y seguimos Con las grandes ofertas Aquí en Caribbean Auto Distributor El auto más buscado Toyota Corolla Cuatro puertas Automático 2022 Desde 19,995 Con garantía De fábrica Llama a los números Que están en pantalla Y seguimos Con las grandes ofertas Aquí en Caribbean Auto Distributor Hyundai Venue SEL Encendido por botón Aro Garantía de fábrica Esta semana Esta unidad 2020 Con garantía De fábrica Está en 17,995 Llama a los números Que están en pantalla De aquí para la gente De Auto Impact Network Mi nombre es Max González El más que da por tu auto Usado en trading Recordándote que estamos En Caribbean Auto Distributor En Carolina Carretera número 3 Al ladito del parque de pelota Roberto Clemente Walker Es importante Tenemos más de 200 unidades Certificada Lista para la entrega inmediata Simplemente llama Si te gustó alguna De estas ofertas O otras que tenemos disponibles Llama a estos números Que están en pantalla Recuerda que Entras andando Y sal guiando Oye hasta aquí La oferta de esta semana Pero muy importante Ayúdenos a crecer Este proyecto ¿Cómo lo puedes hacer? Muy sencillo Compartiendo este contenido Dándole like Buscándonos en las redes sociales En Facebook Bajo Auto Impact En TikTok Bajo Instagram Bajo Auto Impact Network Y más importante Que nos consigue Nuestro canal de YouTube Bajo Auto Impact Network Le da la campana Te suscribe Y ahí recibirá Contenido que sale De nuestros clientes Y recibirá notificaciones Cada vez que sale Un programa como este También nos consigue La revista Auto Impact En más de 600 estaciones De gasolina A través de toda la isla Supermercados Y farmacias favoritas Así que nos vemos En el próximo programa